O si, o si, esto para los fans de Adopt Meo y sotearé el pingüino dorado, pero los pasos son, llegar a los 250 subs, compartir, darle like y suscribirse, la razón de los 250 subs, es porque me gaste 450 robux en esto y para el segundo ganador ganará un pingüino normal, bueno y de invitada tenemos a Doggy Arbusto, una modelo más reciente, patrocinado por, elchorizo.exe, el doje de queso, y la bebesita bebelín x de bueno, saluda. Buenas.